Lo primero que quise fue marcharme bien a dos En el álbum de Kroos, de la Resilución Llegábamos a los niños que odiaban los espajos Guantes, territa, árbol, calles de nueve Apenas vi que un ojo me guiñaba la vida Le pedí que se antojó Dispusiera de mí Ella me dio las llaves La ciudad prohibida Yo todo lo que tengo es nada Serena Y así crecí volando Y volé tanta prisa Que hasta mi propia sombra De vista me perdió Para borrar mis huellas Destrocé mi camisa Confundí con estrellas Las luces de la noche Hice trampas a la boca De fraude a mis amigos Sobre el barco de un parque Lo aprendí con estrellas Lo aprendí de la luna Lo que sé del pecado Lo tuve que buscar Como ladrón Como ladrón que bajó De la falda de luna De cuyo nombre ahora Me he volvido a acordar Me he volvido a acordar Me he volvido a acordar En un maratón Tan joder Y tan viejo Like a rolling Like a rolling stone Y tan viejo Me he volvido a acordar Estoy cansado Lo unido Lo haces Estoy cansado Y tan viejo